y buenos días ahorita vamos a coger esta jornita vamos a remover esta mexicana por suelo vamos a remover este tronco vamos a remover este tronco vamos a remover este árbol vamos a coger otras formas que tienen ustedes estas son todas las camisas hay 2 canarias que están afuera estas están sin distratos ¡Gracias! Estos son los canarios, también los vamos a subir más arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!